¡Suscríbete! No sé si puedo evitarlo Bueno, carreras Pero creo que con otras personas no O sea, en plan No sé si habrá tiempo Pues no lo sé Vamos a ir al modo historia Está en modo clasificatorio Adrenalina Uniformes Opciones Vamos a ir directamente al modo historia Historia nueva Y a ver Que nos dé para este juego Ah, sí que se ve, sí que se ve Ah, sí que se ve ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estamos ¡Guau! Es como si no estuviéramos terminada El... El protagonista, el personaje Vamos a ir al L para moverte ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oh L B Oh ¡Quieres! ¡Suscríbete! ¡Cuáles! ¡Pero! Tienes que tirarla por allí ¡Ok! ¡Es bastante incisora! ¡No! Por aquí, por adentro, hemos que ir Gracias por el hostlet Vale, podemos correr por la pared ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bienvenida, Liz Es el Super Cloud Build Aún no tengo mucha idea ¿De qué va? Más que correr Me parece que es un poco extraño llevar al personaje así Está como si no estuviera acabado Y me he perdido de dónde tengo que ir Porque estaba siguiendo la luz azul Pero ya no sé dónde está Así que estoy Yendo Por donde me parece Esto es surrealista ¿Cómo puedo? Es como que ha aparecido aquí Ahora, el edificio es una pasada Me encanta cómo está hecho No sé si voy a tener que ir por aquí Si me voy a tener que tirar A ver ¿Qué? ¿Qué? No sé No sé por qué me deja aquí Cuando le doy a la I Me hace esto No entiendo A ver si me voy por aquí ¿Me envía allí? Ah, pues sí Es como el último lugar de control O algo así Tengo que venirme por aquí Parece un boceto Exactamente Sí, no me salía la palabra Sí, es como un boceto del personaje Pero es súper raro Porque claro, se transparente todo Y es muy extraño Pues ¡Oh! Que me caigo, me caigo No sé si voy a tener que pasar por aquí Ah, vale Ahí está Míralo ¡No! Me he caído Vale Uf No sé ni cómo lo he hecho No 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 No, es que no sé cómo va esto Es complicado No No sé si tengo que darle más a menudo Buah Vale Tenía que darle más rápido Buah, qué pasada Buenas Solaris Sí, cuesta un poco de ver Encima el color Es complicado No sé si va a ser todo el rato así O solo el tutorial No tengo ni idea Por cierto, lo del autohost A mí tampoco me funciona Y creo que Tanshi lo comentó Que tampoco Así que se ve que está teniendo problemas Twitch o algo Creo que tengo que encontrar La luz azul No sé a dónde ha ido Para correr por la fría No tiene ni idea para algún Ahí se ve Pues no sé Muy bien Por arriba Arriba Hay que subir más Por aquí ¿A dónde? ¿Aquí? No Es que se voy por otro sitio No, no llego tan arriba Vale Por aquí Qué susto Aquí está la luz Vamos para allá No sé dónde me lleva la luz esta Que baje No sé por qué Me ha dicho que le dé a la Pero no Que me sirve Bueno Oh ¿Qué es esto? Ah, es para soltarme No No flipa ni nada ¿Cómo voy a hacer yo eso? Ya tengo que subir arriba Más vale que esto empiece a tener sentido pronto Sí, porque no sabemos qué hacemos aquí Vale Vale, que tenemos que subir ahí arriba Vale, que tenemos que subir ahí arriba What ¿Estás recordando algo? Es que no sabemos nada de la historia Estas puertas Yo creo que la recuerdan a algo Podría haber entrado cualquier otro ¿Qué? What Se supone que somos este personaje Está como en coma O algo así Eso parece Supongo que el juego entonces Será de salir del coma Ha dicho algo de sincronizarse Ah, mira Aquí ya vemos el personaje Pero sí que está dentro de su cabeza Qué chula El personaje está muy guay A ver El inventario Informe de instrucción Informe de instrucción Voy a llevar armas Diario Hola No creo de datos dañado ¿Dónde estoy? Me voy a que pedazo de No creo de datos dañado No puede ser No tengo excavatoria Que va muy rápido Como el personaje Sí, es que Es que es veloz Es como muy rápida Es que creo que es así Porque Debe ser así No sé si puedo bajar por aquí Y no sé si tengo que ir por otros sitios Voy a bajar directamente Porque Wow Sí, como banderas Sí, lo de Sí que ha dicho algo de 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 tu país No sé No sé No sé Sería una pistola ni nada Genial Sí, sería una militar O algo así No Vale Empiezo desde la meta ¿No? No ¿Por qué? No me sale Ahora Uy Que me voy Es como todo Edificios destruidos Sin más Quizá no necesito un arma Pues es llegar a las banderas estas Son Se me ha dado algo Aquí Hay más No sé qué me da What? Que me va a necesitar un arma Típico Pues necesitamos un arma Y si intento entrar aquí No puedo What? Y como Donde hay un arma Si buscas por aquí Encontrarás un arma Pues yo no veo Ningún arma Voy a pasar corriendo No Me cachis en todo Bueno Necesitas un arma Para poder avanzar Creo que no me puedo mover Tiene que estar por aquí ¿Me la han dado? Espérate ¿Dónde? Ah Había que activar esto O algo What? ¿Qué es esto? Vaya No quería hacerlo Es que no entiendo muy bien Reparecer Opciones Salir No ¿Cómo? ¿Cómo entro en el menú? De las armas Activa el nuevo punto Voy a ponerlo aquí Ah, no puedo Lo he gastado ¿En serio? Deberíais avisar O algo Antes Esto va para el juego Eh Pues si no me avisan Pues yo lo he usado ahí Vaya tutorial A la derecha De la bandera Ya no veo nada No Reanudar Reparece En el instante En el último punto de control Opciones Sal del nivel actual Y vuelve Vuelve al modo historia Sobre que estoy en modo historia Y salir del juego No lo veo yo ¿En qué satélite? No sé dónde diste Lo único que ves Son las cosas estas Que no sé para qué sirven No veo nada ¿Verdad? No Es que no veo yo nada Ah, espérate ¿Aquí arriba? No Necesitas un arma Para poder avanzar Pues dármela Me he quedado atascada aquí Estoy flipando Buenas Buenas Tanchi Llevas en el mejor momento Momento en el que me he quedado atascada en el juego Y no sé qué tengo que hacer Se supone que tiene que haber un arma por aquí Y no lo encuentro Sí, sí, sí que tiene Sí que es verdad Sí que se asemeja al Borderlands Trepa por sitios Y mira todo el suelo Por si es que no tiene este sentido Voy a trepar No sé dónde puede haber un arma ¿Hay un arma por aquí? No veo ningún arma Necesitas un arma Necesitas un arma Ya lo sé No veo ningún arma Por ningún sitio Es que si paso corriendo Me van a matar Un arma Sí Pero es que A ver primero Me gusta mucho Necesitas un arma Para poder avanzar Si buscas por aquí Encontrarás una Pero es que Está muy bien los gráficos Pero son muy confusos Yo no veo ningún arma Se queda A las cae Esto es muy confuso No veo Digo que soy yo Que me he rayado Porque esto no debería ser Tan complicado Conseguir un arma No debería ser tan complicado Y se me habrá olvidado Entrar al inventario Como entrar al inventario O algo Es que le he abierto Todos los botones Y tampoco me entra Al inventario Ahora Jolines Objetos No Pero es que no tengo Objetos Ah Activar con la X Estoy pasando todo el rato Al lado de la bandera Vamos a ver Activar de nuevo Este punto de control No Me pone con la A Lo activo Y ya está No hay ningún arma Yo creo que me han engañado ¿Eh? Voy a coger estas cosas Que no sé qué son Igual es vida Que lo necesito Pero Voy a pasar corriendo Ala Ya está Me da igual Es que no sé Dónde está el arma Estoy jugando sin el arma No voy a llegar muy lejos Igual bugueo esto Pero es que Es imposible Para que Si no me han dado el arma Pues sin arma Necesitas un arma Para poder Pues no Mira Estoy continuando sin arma Mentira todo Ah Tengo que bajar ahí abajo Se referiría a toda esta zona Estoy abajo El arma Jolines eh Me han rayado Pensando que estaba ahí RB Ah no Es esto What? Sin más Tú que destruyes Estas cosas No Pues eso era Lo que los gráficos Que están chulos Sí Sí Pero Sí Es un poco incómodo A la vista A mí también me lo parece Es como No sé Todo muy azulado Y de repente Ahora amarillo Verdoso Es un poco Doloroso A la vista Y son Son un tanto Confusos Vale ¿Dónde tenemos que ir? Supongo que por aquí Y habrá que disparar a esto Espero que no vuelva a salir Estoy dando por hecho Que hay que destruir esas cosas A ver si llegó el de aquí Creo que no Uy No Pues nada Igual estoy gastando varas Uff No No Me caché en todo Me dejaré eso Pero me da igual A lo mejor algo me arrepiento Me he equivocado de botón Y he caído al vacío Pero lo tenía ya Uff No ¿Por qué? Venga va Porque no puedo Pero si antes he podido Buah Está rayando este juego Voy a probar una cosa Y es que cuando estoy Agárrate Chiquilla A ver A ver Un cachento No ¿Por qué? No subes Que hay un momento En el que está aquí Así Y hago así Y ya está ¿Y por qué en el otro No sube? Bueno Ya está Jolines Abajo Este vuelve a subir aquí arriba Podré subir a ese Está demasiado lejos Creo que no Creo que a este no puedo subir Tendré que bajar No sé por dónde tengo que ir Buenas Agustín Ya se le doy la cara Bueno se está dando la vuelta Todo el rato Pero antes sí que se la he visto Un poco Es raro este juego Me he perdido enseguida Sí Te desorientas fácilmente Porque es todo igual No sé Creo que es muy De Yo que sé Ir corriendo A todas partes Y ya está ¿Qué? Vale Estamos de vuelta Donde antes Pues esto es lo que había que hacer Aquí es donde estábamos antes Y ahora Vale Hay que mantenerlo Claro Antes disparaba Y por eso Me Me rebotaban las balas ¿Qué? No puedo volver atrás Vale No tenemos toda la vida Pero No importa Voy a destruir esto Porque Supongo que esto No me ha dejado pasar Igual me mata A mí Que da vida Y vamos bien Ya está Ya lo hemos recuperado En vuelta al principio Ay Se me ha olvidado Coger la bandera Pero da igual La tenemos aquí ¿Esto qué es? ¿Me han dado algo? ¿Cómo uso esto? Pues no lo sé Yo tampoco lo sé Se supone que está guardada En esta bandera ¿No? No me rayes Juego No me da la opción Pero se supone que sí Vale 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 Ahora podemos Vamos pa' allá Wow Vale Vale LB LB Dos veces Es un propulsor Sí Un jetpack Con el espacio Estoy jugando con el mando What? Espérate Que quiero venirme aquí No Que música más Pues no me pone nada ¿Puedes subir? No ¿Y ahora cómo subo? LT Esto es nuevo Wow Que bestia Vale Cogemos la bandera Ahora estamos guardadas aquí Supongo que La altitud extra necesaria Para salir de esta zona Se trata de escapar De este lugar Como llegar al Sítio final Que no sabemos Dónde es Esto es algo Ah Tendremos que conseguir El código BCD What? 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 Lo he conseguido Vale Ya tenemos aquí Y ahora Esto parece malo Hay algo más Para conseguir Hay algo más para conseguir Vamos a llegar ahí Sí Sí Qué complicado Creo que tenemos que seguir Subiendo para arriba Wow Wow Vale Vale Estas cosas Creo que es Me preocupan Vamos a ver Voy a pensar Podremos llegar allí Vale Vale No ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? Uf No 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 tengo suficiente propulsión Tendremos que ir a otro sitio No sé cómo puedo subir por ahí Ah Sí Vale 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 Creo que lo tengo No What? Casi me caigo Vale 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 Está Está chulo Pero es que va muy rápido Sí Es parkour A full Pero Con el supersalto Aquel ¿Qué? Sí Si pego Le doy Pero Wow A ver si llego Vale Es que me da miedo Pasarme También Buah Aquí yo Ya no lo he conseguido Creo que tengo que volver atrás No sé si lo voy a conseguir Vale Vale Sí Buah Ahí lo tenemos A Es otra vez la A Cada nivel hay una de esas llaves Si las consigues Podrás ir al casillero De final de nivel Para aumentar el número máximo De vidas Que puedes tener Conseguido ya dos As Pensé que me sirve Y ahora donde tengo que ir Más arriba no hay nada Wow Que vértigo Mmm ¿Por dónde hemos venido? Por allí O tengo que ir para allá ¿Venimos de allí? Estoy perdidísima No sé si tenemos que ir por ahí No lo sé Porque hemos abierto esa bandera Pero aquellos sitios Parece que no hemos ido No puede ser que hayamos hecho eso O sí Entonces tenemos que ir para allá No sé por dónde tengo que ir Voy a bajar abajo Porque me estoy rayando ya Wow Vale Esta es la bandera Ah Que se me ha abierto la puerta esta ¿No? O hay que activar aquella No Aquí es donde hemos bajado Me estoy rayando Es un lío Totalmente No, no Creo que es Es por aquí Vale Es por aquí Que no había venido LT Que no me queda energía LT LLB No puedo hacerlo No tengo energía Vale Tengo que coger energía Y ahora Casi Jolín Que complicado ¿No? Pero no podía haber dado la vuelta Por aquí Tranquilamente Que malditos Podría haber pegado la vuelta Por aquí Me han hecho Hacer ese salto Porque sí Ya estamos en el siguiente Ah Aquí está la cosa azul A ver Que coja vida LB ¿Cómo que LB? Para arriba LB LD Oh, esto es nuevo No 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 Bueno, no lo he hecho bien Pero Lo capto ¿Qué es esto? Pulse X para colocar un punto de control en cualquier parte del nivel A ver, colocar uno justo antes de una zona Bla, 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 bla Entonces que lo coloco aquí mismo Ya está, esto es un punto de control Vale, ¿Y ahora qué? No, no es por aquí Pues no Esto es el fin del mundo Genial, he puesto esto en el fin del mundo Parece que es por aquí Otro guardado Pulsa LD Mientras corres por una pared Para aumentar la altitud Todo así Puedes llegar Vale, esto es complicado Buah No, bichos Maldito bicho No No sé cómo va Vale, ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado No es fácil, ¿eh? No es fácil Sí A mí también me había recordado al Sonic Pero no lo he dicho, Agustín Pero sí Sí, sí que tiene una similitud con el Sonic Por el tema de Solo correr Es como un Sonic en 3D Súper extraño un día Es que Voy a tener que ir por ahí Esto es muy complejo, ¿eh? Este juego es muy chungo ¡No! Me quedo sin energía ¿Dónde estoy? Aquí otra vez Pero esto no lo había hecho ya Este es muy complicado, ¿eh? No, es que me pasa otra vez Exactamente lo mismo No 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 llego Es que no llego Me falta energía No logro llegar Es que lo de la energía Es que lo de la energía es muy chungo No Lo he liado Vale, aquí no he pillado Pero... Lo he liado Vale, no he estado cogiendo lo de energía Buenas, charly Ya Se ha estampado contra el suelo Vale, hay que ir consiguiendo Las cosas estas de energía Vale, tenemos que llegar allí, ¿eh? Vale Vale Vale, podemos poner aquí otro Y otro Igual... Estaría bien poner uno aquí, ¿no? Porque creo que voy a tener que pasar por ahí ¿Y allí qué hay? Ahí hay algo Vamos a ponerlo Punto de guardado Está... Está chungo el juego, ¿eh? Me parece que no le veo el final Y es un poco agobiante, ¿no? Verse en esta situación ¡Wow! ¡No! ¡Que la lío! ¡Uf! Me he quedado justo sin... Me he quedado justo sin energía Cuando va a llegar aquí Vale, vamos a ver ¿What? Maldito bicho Que no te había visto Me ha quitado vida Vale, tenemos... Otra zona de salvado Estoy por usarlo aquí Para no tener que volver atrás Ya lo tenemos ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No! ¡Esto es nuevo! ¡No lo sabía! Bien Bien Tranquilamente No pasa nada Ahora lo tomrider No sé si tengo que ir allí Terrendo Es que... Igual estoy dando vueltas Tengo que llegar arriba ¡No! ¡No! ¡Ostras! Que casi me voy Por el otro lado Sí, el sistema de guardado Está guay Me gusta Es una buena idea Porque si lo pones tú Donde quieras ¡Eh! Ya tenemos otro El C Pues si tenemos que conseguir Las otras dos partes Y nos cuesta tanto Como estas últimas dos Son largos ¿Para dónde tendremos que ir? Supongo que tendremos que ir Por aquí Vale No sé si poner aquí otra... Bueno, no me quedan Pero... Yo las gasto Buah ¡Uf! Vaya, vaya Y supongo que aquí Y ahora aquí ¿Qué hacemos? ¿Subir por esta? Sí Lo veo Me lo dicen estas flechas ¡Eh! ¡Eh! Me disparan ¿Dónde? Lo he escuchado En fin ¡Eh! ¿Dónde? 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 Vale, vale Vale, de allí ¡Uf! Ya no tengo para guardar Tendría que haber guardado aquí En fin No habrá nada ahí arriba Para guardar Es que me la juego aquí Un montón Bueno, vamos allá Vale, bien Bien, 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 bien ¡Wow! Calle, allá arriba Ahí hay una ¡Uah! ¡Uah! Que me caigo Vale, podemos colocar aquí una Pero voy primero a pillar esto Que hemos pillado Vamos a destruir esto Objetos No hemos pillado ningún objeto Buenas Salvatore Si esa bandera Está un poco Difícil Y esto No veo que le haga nada ¿Eh? No sé si poner aquí Una bandera Esa que no se me ha encontrado Porque A esto no le veo Forma Creo que voy a morir muchas veces Porque Yo supongo que tengo que pasar por aquí Ah, no Espera RT Vale, vale Allá voy ¡Wow! Vale, vale Mejor Ase me guardo la bandera Para más adelante Aunque me la estoy jugando Igual debería colocarla aquí O llegamos allí Llegamos allí Sí ¿Y esto qué es? Bueno, yo creo que esto Es que nos aconsejan Que pongamos una bandera Voy a ponerla ya Parece un sitio seguro Pues, no sé Vamos a tirarnos por aquí No me da muy buena espina Pero ¡Ah! What the What P3 ¿Y más allí? No Ya está ¡Eh! ¡Eh! Tú, tú, tú No estás muerto Este creo que no muere o algo Ya está Voy a tirar el vacío A ver si no vuelve ¡Buenas, Ricardo! Vamos a ver ¿Y esa de ahí arriba? Nos han flipado Nada, eh Nada, eso Esa de ahí arriba Venga, va ¿En serio? Bueno Bueno, bueno Si fallo Estamos cerca ¡No! Bueno, tío Sabía que iba a fallar No puede ser esto Estamos aquí Aunque Podrían no estar Los dichos estos Voy a tener que matarlos Cada vez Que falle Que vuelve a la vida O algo ¡Fuera, fuera! Bueno, bueno ¡No! ¡Oh, ostras! Estoy por detrás ¡No! ¡Wow! Lo he dejado ahí arriba Pero no sé qué he hecho No sé cómo he llegado aquí Creía que iba a morir He ido por la parte de atrás No me lo esperaba ¡Uf! Lo podría haber cogido Lo podría haber cogido Estaba arriba ¡Ah! Lo cojo Qué susto me da Digo, estoy en otro plano Estaba por la parte de atrás De la pared Bueno, no, mira Como si volvemos atrás Voy a tener que pasar Sí o sí Si caigo Voy a intentar Seguir La energía ¡No! ¡No! ¡Otra vez! Vale Ya está, ya está A lo Lara Croft No, no, no Pero ¡No! Vale Vale, vale, vale Voy a hacerlo así A partir de ahora ¡What! ¡No me pegues! ¿Qué han dicho? No sé qué han dicho Es que no sé A dónde tengo que llegar Yo estoy tirando Pa'lante Mientras me deje En el que no arriesga No, bueno Está ahí arriba Igual no es tan difícil Si hago a lo Lara Croft Si me subo arriba Pero Vale, vamos a ver Ya lo tenemos ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿What? Me está tirando mucha vida ¡Oh! ¡Me voy a morir! No, no, no No No, no, no ¿Qué me está disparando? ¡Ostras! Que no los he visto Ahí arriba Necesito vida ¿Eh? Urgente Vaya, vaya Es que me pegan dos toques Y ya Guay Tengo que hacer esto Con poca vida Por aquí no hay vida ¿No? No he visto nada Voy a poner aquí Una bandera Casi me muero Ah, un resisto Un resisto Ah, no Sí, mira Esto mola ¡Oh! ¡Qué guay! Yo quiero tirarme Patocoma en esa ¿Eh? Siete de siete Ocho de ocho Esto no puedo abrirlo ¿What? Se supone que Vale Esto es si hubiera encontrado Las tarjetas Pero claro Solo he encontrado dos Me he encontrado una tercera Allí detrás En fin Pues creo que nos hemos pasado La primera O sea, el primer nivel El nivel este A muy poca vida No hay vida Pero creo que sí Parece que sí Que no lo hemos pasado Allá vamos de nuevo Terremoto Pues parece ser que sí Está en coma Por una batalla ¿Era militar O algo así? Esto es hecho de papel Es que se pone Que estamos Dentro de su mente Y no sé por qué Pues aquí se ve así Y está Recordando Porque no recuerda Qué le ocurrió Pero ha recordado algo Haciendo los Los niveles Estos Va recordando Cosas De qué le pasó Entrar Vidas extra Dos de tres A CD Este creo que es el que he hecho Entrada inicial Playground Esto no sé El playground ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Estas serán las Las que tengo que hacer Esta será la segunda parte Entrar en questions ¿Cuestions? Preguntas Beyond the walls ¿Quieres estar en la segunda parte? Está Está interesante Ahora Tener que Pasarte Los niveles Estos Muy chungo Desde mi punto de vista Es complicado El juego Este Pero vamos a probar En Questions A ver No sé si puedo Saltarme Lo que quiera Puedo hacer Ahí está el personaje Vestan Sí Sí Que tiene cara Preguntas ¿No? O Questions Sí ¿No? No ¿Son Respuestas? Respuestas ¿O no? ¿Answer Son Respuestas Y Cuestiones O Preguntas Anda Preguntas Preguntas Para decir Al juego Supongo que sí Va encontrando Información Vale Vale Tenemos que llegar allí No Me he liado Vale ¿En serio? Wow ¿Habrá que subir por aquí? Gracias por seguirme Ricardo Gracias por seguir el canal Bienvenido Bienvenida No 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 Ah Buah Al carajo He vuelto a empezar 7 de 8 Estoy perdiendo Cosas de esas No No me había dado cuenta De esto No Me he ido abajo Vale Vale Aquí 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 No Que estás tú otra vez Maldita sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llegar de otra forma Vale Ya está Ya tenemos una bandera Ahí hay un bicho Vale Creo que me lo he cargado Oh no ¿Dónde va? Vení a puntería What? What? No, no, no Fuera de aquí Maldito bicho Fuera de aquí Que vuelven otra vez Esos Tenemos algo ahí arriba Está muy lejos Vale Vamos a intentar subir ahí arriba Pues no sé Si Si lo veis borroso Oh No Qué locura Vale Qué podrá No sé A dónde voy a ir What? No No Quería Quería llegar allí Pero No Da igual Vamos por aquí Me lo juego mucho Esa es una taquilla De esas No Qué complicado Lo hemos pillado Lo hemos pillado Pero y ahora ¿Esto qué es? Esto es nuevo Voy a guardar aquí No he conseguido Esa bandera Pero tenemos una Voy a guardar aquí Y bueno Eso que nos llevamos Es que Este sitio Está plagado Yo no sé Esto que es No tengo energía No les hace nada ¿Qué sitio es este? ¿Qué sitio es este? No Maldita sea Voy a morir No ¿Cómo puedo subir? Ah Tengo poca vida Tengo que hacerlo Sin energía Además veo mal Porque tengo poca vida Ah vale No lo veía Vale Ya tengo energía Vale Vale No ¿Qué hago? ¿Y esto qué es? Porque me quedo aquí encerrada Maldita sea Maldita sea No sé para qué sirve este sitio Es que lo ve todo fatal ¡Oh no! ¡No! ¡Me caigo! Le he liado Le he liado Le he liado ¡Ah! No sé qué tengo que hacer ahí Ni siquiera sé si tengo que ir por ahí Está murió Es que Vamos a ver Voy a pensar Voy a pensar ¿Vale? Tengo que subir ahí arriba Voy a tener que subir allí ¡Oh! ¡Vale! ¡Esto es burrío! ¡Vamos a ver! ¿Dónde tengo que subir? Es que esto no es como yo lo veía, ¿eh? ¿Cómo voy a subir ahí arriba? ¿Crees que voy a poder subir por aquí? ¡Ah, vale! Porque tengo agarres aquí. ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Y ahora qué hago aquí arriba? ¿Tengo que subir a esto? No, tengo que ir allí, creo, ¿eh? Esto es una locura. Eso no lo subo. Buah, vale. Bien. Vale. ¡Ah! ¡No! ¡No! No me lo puedo creer, tío. Tengo que volver a empezar desde aquí. ¡Wow! Sí, era trepando la pared. Vale. A ver, déjeme en paz, bicho. No, lo he liado. Vale. Vale, 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 vale. Es que te caes a la mínima, ¿eh? ¡Wow! Mucho control de esto. Vale. Esto lo tenemos, venga. Vale. Vale, vale. Vale. Ahora. Ahí llegamos. Ahí llegamos. ¡Uf! Vale. Llegamos. ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Uf! Otra vez no, no te vayas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nos quitamos esto. No tenemos para poner... A ver, podemos ir por aquí y ahí tenemos descansos. O podemos ir por aquí. El problema es que si vamos por aquí... Oh, no sé cómo haré para llegar allí. ¡Ah! Al límite. ¡Qué tenso el juego! Sí. Y el caso es que estos tipos de juegos no me suelen gustar. Sin embargo... Está chulo. También es divertido. No es del todo estresante. Estresa. Pero... Es divertido jugarlo. Los controles no son muy complicados y realmente... No sé. No es muy difícil con los controles, ¿eh? Digo que otra persona, si lo jugáis, parece más difícil viéndolo que jugándolo. Creo que por eso no es tan frustrante. Vale, vamos a hacer... ¡No! ¡Uf! ¡Adiós, mundo! Pues nada. ¡Otra vez! El problema de esto es que no me quedan banderas. Porque si tuviera la bandera, si hubiera cogido aquella bandera y guardar allí sería menos frustrante. Porque no tendría que volver a hacer esto una y otra vez. Así que... Venga, va. Cada vez estamos más cerca. Los bichos estos, de verdad, ¿eh? Los odio. ¡Uf! Déjenme. Déjenme. Bueno, voy a intentarlo una vez más. De verdad, necesito... Necesito una bandera. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Creía que no llegaba. ¡Uf! Creía que no llegaba. Bien, bien, bien. Vale. Otra vez, me ha pasado exactamente lo mismo No me queda energía Me ha pasado exactamente lo mismo Tengo que pasar al otro lado Ya, pero bueno Ah, déjenme, déjenme, déjenme Paso, creo que me sale más rentable pasar de las máquinas esas Ahora, es súper rápido el juego, ¿eh? Enseguida estamos otra vez en el punto Vale, vamos a hacer esto Y vamos a probar ir por el otro lado Uff Digo lo que me faltaba, no te caigas aquí, por favor Es que me da miedo Caerme en estos sitios ¡No! Es que a veces no frena Vale, voy a intentarlo aquí, voy a intentarlo aquí No, uff Es que es complicado porque te pasas No es que no llegues Es que te pasas Vale, 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 vale Vale Era mejor por aquí, gracias Liz Tenías razón ¡Ya tenemos guardado! Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido Por el otro lado creo que no lo hubiera conseguido Buah, seguro Seguro Este juego me creo que haya gente Es más A ver, yo lo estoy jugando ahora Pero este juego lleva ya un tiempo No recuerdo cuando salió Pero sí que Sí que recuerdo Ahora no me acordaba cuando he puesto el juego Pero sí que he visto a gente jugándolo Y seguro que se lo pasan del tirón Estoy segurísima de ello Yo... No ¿What? ¿Ese bicho se protege? Bueno Creo que me voy a quedar aquí Creo que lo voy a dejar aquí Que está la bandera Porque el bicho ese se protege Mira luego Me tiran las bolas allá No, no puedo destruir a ese bicho Bueno Lo iba a dejar pero Me voy a hacer un poquito más Creo que Pero por aquí ya lo voy a ir dejando Creo que en cuanto Era para echarle un ojo Al juego La historia Ya sabemos más o menos de qué va Vale Podemos descansar aquí Uff Allí me he dejado eso ¿What? Wow Otro bicho de esos ¿Y por dónde tengo que ir? ¿Y por dónde tengo que ir? Ahí hay una bandera Tengo que pasar por aquí Es que no voy a ir a por eso No What? Ah ¿Qué es esto? Tírate Cáete Cáete que vuelves a aparecer Vale Y según es Mira ahí puedo coger una bandera Y luego no sé Qué haré con mi vida Porque ¿Dónde estoy? Esto Esto es muy Muy confuso Tendría que haber ido por allí Y no he ido Vale Creo que me he equivocado de dirección Esto es para coger una bandera Pero luego tengo que volver Así que En realidad no es por aquí Por donde tenía que ir What? Oh Venga va ¿Qué me estás contando? Tengo que ir por ahí dentro Tengo que meterme por ahí Y no tengo ninguna bandera O por aquí fuera O por ahí No Adiós Nada Bueno lo voy a dejar aquí Lo dejo ya aquí Porque llevo Una hora y veinte Hoy se me ha hecho más tarde Para hacer el directo Así que Bueno pues Aquí lo dejo El juego ¿Sabéis cuál es? El Super Cloud Cloud Build Y espero que os haya gustado Muchas gracias por acompañarme en el directo Pase un buen día Hasta luego Adiós Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.